Jaime, no sé si nos podrías contar un poco tu plan de cara a este partido contra Uruguay, como son rivales, Uruguay y Brasil, que no siempre tiene México la oportunidad de enfrentar, pero también es cierto que la selección se acaba de juntar, todos los de América, los de Cruz Azul, algunos de los europeos, no sé qué tanto tiempo de trabajo has tenido, el vuelo de ayer, en fin. ¿Qué plan tienes para este partido contra Uruguay? ¿Qué caras podríamos ver ante este juego? Sí, Gibran, vamos a utilizar gente de la que tenemos un poquito más de tiempo con ellos trabajando, esa es la idea, evidentemente los que jueguen el día de mañana difícilmente tendrán o jugarán de inicio contra Brasil, tratamos de hacer dos equipos competitivos, saben que tenemos una lista un poquito más grande de lo que vamos a poder llevar a Copa América, entonces la intención es ver en este tipo de instancias a todos los jugadores, que ganen minutos, evidentemente tratar de poner un plantel competitivo, porque todos son seleccionados por alguna razón, que es el que me parece que tienen buenos minutos y buenos momentos en su club, y esa es la intención, prácticamente el tener dos equipos para estas dos fechas de la selección. Por acá, Juan Rubio, tú en el radio, por favor. Gracias. Jaime, buenas noches, es un gusto saludarte. Hola. Te preguntaba el año pasado en Piradelfia, cuando México enfrentó a Alemania, ¿qué se debía hacer para poderle tomar en el grupo la misma seriedad a un partido contra una selección, digamos, de mayor envergadura, a una selección de pronto en la que históricamente nos confiamos, como con Kaká? ¿Has platicado algo con el grupo, hoy son rivales de alta jerarquía, Uruguay, Brasil, no? ¿Qué trabajas tú, cómo trabajas con los chicos para que todos los rivales sean de la misma importancia más allá de su nivel? Sí, no, no es fácil, no es fácil, y no creo que nada más le pase a México, le pasa a muchas selecciones, pero se busca mantener los estándares de rendimiento, la competencia interna, mantener también la exigencia en el día a día. Eso para mí es fundamental. Ya sientes cuando hay este tipo de rivales también, hay otra concentración, otra atención, otra motivación por parte del grupo, y aprovechar, aprovechar este tipo de rivales que no, como bien dices, no siempre, porque por la zona en la que estamos, por la competencia que tenemos, no siempre tenemos la posibilidad de hacerlo. A mí me encanta, ¿no? Me encanta tener este tipo de compromisos, creo que siempre te va a ser mejor, independientemente de un resultado, siempre vas a poder sacar lo mejor de ti, exigirte contra los mejores rivales, y bueno, mañana esperemos un buen partido. Omar Villarreal, de Tela Azteca, por favor. Hola Jaime, buenas noches, de Tela Azteca. En el caso específico de los mejores de América y Cruz Azul, ¿cómo los viste? Porque realmente nada más has tenido hoy, ¿no? ¿Cómo los ves físicamente? Si crees que puedan tener muchos minutos o minutos en el partido de mañana, y si me permites preguntarte, Trico Ibañez recibió su carta de naturalización, ¿crees que pueda ser un elemento a considerar en el futuro de la selección? Sí, si es mexicano, tiene las puertas abiertas siempre que se gane un lugar. Y por el otro lado, los veo bien, mira que creo que Cruz Azul hizo un gran torneo, hizo un gran partido de vuelta, por cómo es el fútbol y porque América aprovechó la ocasión que tuvo e hizo también un fenomenal torneo, lo gana, pero tanto Charlie como Antuna los veo muy motivados. Creo que vienen con esa inercia de lo que hicieron en estos seis meses. A veces uno pensaría, vienen un poquito dolidos después de un gran torneo que no hayan conseguido el objetivo que se trazaron, pero todo lo contrario, vienen muy bien, vienen con ganas de competir, con ganas de ganarse un sitio y con ganas de ayudar a la selección. Rodolfo Landeros de Fox Deportes, por favor. Rodolfo Landeros de Fox Deportes, por favor. Sí, creo que la palabra mágica, más que en el fútbol en una selección, es adaptación. Porque uno, y me ha pasado siempre desde la Olímpica, que citas a ciertos jugadores y a algunos se te puede caer por cualquier motivo. Y después, bueno, lo que nos pasó ayer nunca me ha pasado en mi vida y hay que adaptarse. Y lo que tenemos pensado para trabajar ayer y hoy, pues tienes que elegir lo que consideras más importante y dárselo al jugador. Si nos alargamos un poco, por obvias razones, porque nos faltó un entrenamiento. Pero bueno, así es esto. Hay que seguir adelante. Y luego Uruguay, lo que he visto de la eliminatoria, lo que analizamos, un equipo muy aguerrido, un equipo muy competitivo, un equipo muy solidario también. Me parece que tiene el sello, sin duda alguna, de Bielsa. Lo hemos visto y lo vamos a ver el día de mañana. Un equipo que jamás baja los brazos. Y bueno, como bien decías tú, son 16, pero son jugadores de talla internacional. Tres de ellos, me parece, jugando en México, se cayó Viñas, ¿no? Al parecer, pero tres de ellos creo que son tres extranjeros en nuestro fútbol muy sobresalientes y los demás jugando en todas partes del mundo con una adaptación muy buena al fútbol internacional también. Carlos Rodrigo de Fox, ¿sí puedes? Jaime, buenas noches. Hola, Carlos. Yo quisiera preguntarte, tomando en cuenta que ya está a la vuelta de la esquina la Copa América y tienes estos dos partidos tan importantes, ¿qué estilo de juego vamos a poder ver en la selección? Sí, queremos un equipo que tenga claro, primero, las cosas, ¿no? Y si tenemos, llegamos con las cosas claras, todavía tendremos dos semanas muy importantes y ya con el plantel, que es lo que no hemos podido tener hasta la fecha, porque se han ido sumando a cómo han quedado eliminados los, y a cómo han terminado sus torneos, sobre todo los de Europa. Pero un equipo muy dinámico, un equipo que sepa tener el balón, que sepa cuándo acelerar el ritmo para poder también aprovechar los espacios que podamos generar o generarle al rival, un equipo que se defienda muy bien. Hay momentos en los que el rival también te puede quitar la posesión, o puede ser mejor que tú incluso en la posesión, y hay que ser protagonista a partir de no tener la pelota también. También es importante saber que el defenderse bien no es darle la iniciativa muchas veces al rival, sino buscar tus oportunidades, buscar presionar o buscar mantenerse en un bloque bajo para recuperar y salir rápidamente a contragolpe. Entonces, queremos trabajar, normalmente todas las fases queremos trabajar la pelota parada, y en selección tienes que ser muy, muy puntual, ¿no? En dos o tres cosas importantes de tu idea de juego. Ahora, el equipo, como ustedes ven, hay gente que tiene pocos partidos internacionales, le inyecta una ilusión y una emoción distinta al grupo. Entonces, eso también va a ser muy importante. Y bueno, lo que hablábamos es una selección en proyección. Proyectamos al 2026, y también queremos que jugadores, como lo dije antes, que a lo mejor no han tenido tanto protagonismo, ese liderazgo que muestran en sus clubes, lo vengan a mostrar en esta ocasión aquí en la selección. Hola, Jaime. Hola, acá, buenas noches. Hola, de Cloud Sports. Hola. Estás creando una historia con la selección mexicana, pero me gustaría preguntarte qué tanto se le puede aprender a un entrenador como Marcelo Bielsa, que dejó por ahí algunos amigos dentro del fútbol mexicano, él lo enfrenta. ¿Siempre se habla de esta selección stock que le ven bien a la selección mexicana? Siempre, siempre es un gran técnico. En los equipos que he estado siempre ha dejado huella. Los jugadores que ha dirigido siempre se expresan muy bien de él. A mí me tocó irlo a ver a Leeds, con mi cuerpo técnico, hace ya tiempo. Y es distinto. Si lo tengo que decir una palabra, es distinto, porque yo jamás he visto muchos entrenamientos, he visto muchos técnicos y yo jamás he visto lo que vi cuando lo vi él. Y no porque sea mejor o peor, simplemente porque su forma de ver y de pensar y metodología de trabajar es distinto a todo lo que he visto en el fútbol. Creo que tiene, digo, no será lo mejor, o los números, no sé si le hayan hecho justicia por todo lo que ha hecho, pero sí tiene un método auténtico y es alguien que siempre le puedes aprender algo por la trayectoria y me parece por la persona que es. Después de que vistes tu lista final, no desameritando los Guillermo Choa, la gente que estaba antes, ¿cómo te has sentido con este grupo? ¿Cómo has visto el grupo? Porque es una generación completamente nueva, completamente diferente. ¿Cómo te has sentido con estos jugadores? Bien, la verdad que bien, Felipe. Y lo importante es que ellos se sientan bien, que estar aquí, que se sientan ilusionados, que sientan esa certeza, esa confianza en ellos mismos para poder salir a defender la camiseta de México. Pero yo bien, la verdad que siempre da ilusión y emoción ver a gente nueva en la selección, gente que viene como alguna vez vino, la gente que tiene más experiencia, y eso es de agradecerse, porque también esa buena vibra, esa energía se contagia, y no solamente al cuerpo técnico, sino también entre ellos. Entonces, yo veo un buen grupo, un grupo sano, un grupo con ganas de mantenerse por mucho tiempo aquí, pero hay que pelear por un lugar. Todos quieren estar en la selección, es el lugar deseado, y esperemos que a partir de ya, con Bolivia, algunos tuvieron participación, otra vez, el día de mañana, que importa mucho el resultado y siempre vamos a salir a ganar, pero sobre todo, que ellos salgan a hacer lo que más les gusta y que lo disfruten. Mauricio y Maida, ¿y es quien? Por favor. Gracias, Matt. Jaime, buenas noches. Hola, Mau. Jaime, ya le decías a Gibran que va a estar dos equipos completamente distintos, el que presente mañana contra Uruguay, el que juegue el próximo sábado contra Brasil. ¿Cuánto se juega mañana el futbolista, al que decida poner, con relación a esa decisión que tienes que tomar para el corte, y entonces tener a los 26 futbolistas que van a Copa América? ¿Mañana lo que hagan o dejen de hacer, se juegan mucho o es una decisión que ya tienen muy encaminada? No, no la tengo encaminada, evidentemente, algunos han tenido su participación, otras la van a tener y posiblemente repitan con menos minutos algunos que ya han jugado, en cualquiera de los dos partidos, pero pues para eso son estos partidos, evidentemente para competir, para aprovecharlos, para llegar mucho más fuerte al día 22, y bueno, tanto como que tanto se juegan, pues la vida y el futbol es competir. Hoy sabemos que cinco jugadores no seguirán o no podrán estar en la lista final, y eso lo tenemos claro desde que llegamos. Entonces, yo desearles mucho éxito y que, lo mismo, que salgan a disfrutar, hacer lo que vienen haciendo en sus clubes, y seguramente que tendremos una difícil decisión más adelante. Últimas dos preguntas, por ahí a Enrique Martínez y al final, gracias. Hola Jaime, ¿cómo estás? Enrique, de medio tiempo. Preguntarte, esta ha sido la primera concentración, ya sin los jugadores de experiencia, que estaban antes, el ejemplo de Memo Choa, Henry Martín, hoy otros toman este rol de liderazgo, de protagonismo, como ya lo mencionabas. ¿Cómo ha sido esta concentración sin esos personajes que eran importantes en esta historia? No, es que siempre, siempre, o sea, esta gente es, ha sido, esta gente que no está hoy, ha sido, es y va a seguir siendo importante en la medida que ellos sigan compitiendo. Hoy es una oportunidad nueva para otros, y a mí me tocó estar en el lugar donde están algunos de estos que tienen su primera oportunidad, y me tocó estar, me acuerdo, en Copa América, en Perú, por primera vez, con la Volpe, y es algo inolvidable, es algo que quieres, una vez que entras a la selección no te quieres ir más, entonces, eso nos va a generar muy buena competencia, muy buena vibra, y seguramente estos jugadores que, te digo, cada ocho días en sus clubes demuestran la capacidad que tienen, pues nos ayudará muchísimo a esta proyección que tenemos con muchos de los jugadores que están hoy aquí. Pero, digo, la vibra, el ambiente, siempre es espectacular aquí, y afortunadamente desde que yo estoy aquí no he sentido eso. A veces pierdes, evidentemente, y nos venimos abajo, o nos molestamos, pero es natural. Todos queremos competir, todos queremos ganar, y lo mismo para nosotros, queremos estar mucho tiempo aquí. Buenas noches, Jimmy. Hola. Decías y resaltabas hace un rato de Uruguay, lo aguerrido, lo temperamental, y es un equipo de bielsa. Generalmente juegas como juegas tú en la selección, dos extremos, un centro del atero, y un medio campo muy dinámico. ¿Desde lo táctico esperas un partido abierto mañana y con un ataque? Pues, seguramente, seguramente, por lo que hemos visto, él modifica poco y nada, porque tiene muy clara su idea, y además ha tenido muy buenos resultados en la eliminatoria mundialista. Entonces, sí, es un equipo que va a presionar muy fuerte, es un equipo que seguramente habrá muchas persecuciones al hombre, por lo que él hace. Es un equipo valiente para ir al frente, y muy determinante y decidido. Cuando recuperan, salen rápido e intentan aprovechar los espacios que puedan dejar los rivales. Entonces, yo es lo que he visto a lo largo de esta eliminatoria, de partidos también de preparación que han tenido, y no veo por qué vaya a cambiar, si es el sello de Marcelo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.